para dan scoli y su enfermedad mortal la cuenta regresiva está llegando a cero pero eso no es lo único que está a punto de terminar porque también está llegando a su fin la cuarta temporada de aguante molder este podcast íntegramente dedicado a x files a los expedientes secretos x archivos x expediente x archivo shish acte x o código x como le gusta decir a christian jesús ponce cómo está el dueño de casa muy 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 contento de que le contamos a les aguantar que estamos hemos cambiado de locación o por lo menos no nos inclinamos directamente a una completamente a una porque bueno muchas veces hemos grabado cada cual en su ciudad claro otras veces en los territorios de x y por primera vez que en cuatro años casi este podcast casi x dijo bueno me levanté con ganas de laburar y se vino a la ciudad de las diagonales si íbamos a grabar 18 podcast seguidos para que el viaje para amortizar no así que estoy totalmente de visitante sí y no estamos solos pues está jano también con nosotros el perrito también que bueno si escuchan pies si escuchan ladridos no ladridos no un llantito por ahí claro no es que cristian extraña patagones con mucho menos que nos emocionamos con el estado de scoli que esas cosas pueden llegar a pasar sí porque justamente este podcast va a hablar sobre un capítulo que tiene algunas cositas medio emocionantes sobre todo para danita scoli no tanto para el resto nada pero bueno como todos los podcast tenemos que empezar con los responsables no porque si no había alguien dirigiendo atrás que muchas veces no son realmente los responsables como hemos dicho por ahí hay nombres nom de plum como matt beck que bueno a que se le ocurrió nada vamos a hacer este efecto y después es una eso fue una anomalía no la ley es otra y la ley es que por ejemplo cuando llegue perdón cuando llegue en a mí el capítulo que escribió supuestamente willem b davis él dijo que le cambiaron todo chinga de stephen king también le dijeron chinga a tu madre y le cambiaron todo sí bueno el guión de elegy lo escribe jonche van un tipo por el cual yo no sé no venía sintiendo particularmente aprecio un tipo que ya dijimos varias veces que en general sus mejores resultados los obtiene cuando trabaja en equipo solo había hecho hasta antes de esto había hecho de walk un capítulo de la tercera temporada que nadie lo va a tener entre sus favoritos estaba bien pero ahí el derrapo sí es tu favorito no hace el derrapo siempre me mezclo con del isla teso dos bichos de los más flojos sí y el mundo gira un capítulo que a mí históricamente nunca me gustó pero a partir de esta última revisión lo empecé a valorar a vos sigue sin gustarte no no lo que decíamos siempre que si le hubieran le hubieran dado la vuelta a esta de tuerca hubiera hecho tipo telenovela sí para él tipo es un genio y nunca controló el director que que le dé porque también el mayor problema que tenemos con teso dos bichos no es tanto el guión sino el resultado con los gatos y yo así bueno pero a ese dirigió kim manners tampoco es que no es infalible no está bien pero no es que lo dirigí yo mejor no creo pero bueno hablando de directores este capítulo tiene un director que no es un nombre de los más comunes que es james charleston me se agradece el apellido que había dirigido avatar telico y sincrony no venía no venía con los mejores no tenía clásicos y tenía de hecho para el que para mí es el peor episodio de la temporada que es telico telico si es ese igual guiones había que levantarlo te digo bueno pero bueno tenemos nada está complicado acordate que hablamos en algún momento de esto de moldar de los ojitos no estaba tampoco bien dirigido no no estaba salvado y busque data de este muchacho de este capítulo que lo único que pude encontrar fue que jugaba a los bolos con dukovni entre escena y escena y dukovni decía que al día después de jugar a los bolos estaba se notaba que estaba como muy cansado y dijo si te cansas por jugar al bowling tenés que pensar sobre tu vida y qué estás haciendo con ella y me sentí un poco identificado que la actividad física en la vida de x está en el peor momento en el peor momento histórico histórico y me llamó la atención porque dukovni es un tipo que uno lo ve y dice quién pudiera no sí con el básquet pero bueno el bowling ha jugado al bowling sé que no bueno el bowling tiene un requerimiento y vos sos bueno no no yo jugué una sola vez y no me acuerdo debo haber jugado mal porque no 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 me salen esas cosas pero mira para que te des una idea para que hagas el cálculo la única vez que jugó al bowling fue a la salida de ver inland empire la de david lynch sé que la quiero ver porque no no la vi bueno ojo preparate si hay una hora y media en el medio que no se entiende bueno si se entendía todo también es raro para que para que uno se mete en el mundo de la vamos una serie obviamente gente bueno igual a mí en este capítulo en particular me gustaron varios planos de charleston me gustaron me gustó eso viste cuando se tiran al piso molde y scully con el dueño con la gaseosa con la gaseosa es me recordó un poco a a leonard betts esos planos que te lo muestran ellos muy incómodos sacando los la cabeza la cabeza los tumores no sé qué no sé cómo sacar a estos dos personajes que siempre los vemos más o menos haciendo las mismas cosas meterlos en un plano donde están como incómodos y todo apretaditos me resultó gracioso y me me gustó me gustó y mucha y mucha hablar yo creo a vos te gustó más que a mí el capítulo sí ya 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 podemos adelantar eso es poileamos que a mí me gustó mucho más que a cristian y mucha grúa también medio bowman mucha grúa se ve que había unos un poquito de plata no y pudieron alquilar la grúa y hubo unos planos voladores que a cosas que a x te volvés loco me gusta tipo el principio de un novio para mi mujer la verdad es esa es la de gachi pachi todo eso que empieza con el auto una grúa claro para contar bueno campanela en el secreto de sus ojos con el helicóptero pero después hay una trampita digital con lo de la cancha claro está toda recreada pero empieza de ver empieza de verdad y después todo mentirita no querés hablar de campanela no 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 campanela es el director que genera grieta entre los directores argentinos no se castiga además campanela a mí también mucho pero nada es 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 más difícil me parece empatizar con campanela campanela humano fuera del cine estamos de acuerdo bueno igual se mete a dirigir la remake de los muchachos antes no son arsénico y va se mete un terreno raro en el juego de las comadrejas ubicadas en la película de sacos un tiempito es remake de una película de martínez suárez no me gustó la remake y la original la vista no muy linda bueno todas las películas martínez suárez están buenas te parece si volvemos al mundo de x-files yo quería empezar hablar hablando una gente que lg dirigida por martínez suárez con mirta alegrán su hermana haciendo de la enfermera ojo pueden dar en casa que caripela que tenía la enfermera esta si vamos a hablar de la enfermera para no yo quería comentarte un poco de cómo nace este capítulo pero es que la hoja de ruta tengo en negrita dice si se me permite arrancar con una anécdota de fringe y como estoy de visitante y te tengo que decir bueno dale arranca con eso te voy a citar a walter en ocupa pensá bien lo que vas a decir en la segunda temporada de fringe una serie creada por jj abrams que hemos hemos dicho es como bastante heredera de los expedientes x se estrena el episodio 11 segunda temporada episodio 11 episodio 11 y inmediatamente notamos que hay algo que está raro qué está pasando acá porque pronto hay personajes que están muertos que están ahí claro hay dinámicas que se han visto alteradas ninguno de los personajes parece recordar lo que pasó la semana pasada y es una serie a diferencia de los pendientes x en la que ya empezaron a incluir más el desarrollo de arco el galería y continuidad lo que pasa no no es que estuviera en una realidad alternativa otra dimensión que era parte de la mitología de la serie sino que este episodio el 11 de la segunda temporada unherted en realidad de un capítulo que les había sobrado de la primera a bueno habían producido 23 episodios una cosa que me encanta porque parece de no sé de un ministerio viste como que pidieron un capítulo de más después no tenían una una semana donde ponerlo entonces les sobró ese episodio y además era choto entonces ya fue déjalo en algún momento lo ponemos de extra un dvd o algo y sale a mitad de la segunda temporada un episodio de la primera que además no estaba a la altura de lo que venían haciendo y qué sé yo sí a mí me da la sensación viendo elegy que es o sea no es no es obviamente no lo hicieron este episodio en la primera temporada pero por muchos motivos me hace pensar en un capítulo fuera de tiempo siento que si vemos el colopening del que vamos a hablar un rato siento que es un capítulo de la primera temporada el caso por lo menos me parece que les faltan dos o tres vueltas de tuerca a todo y me da la sensación esa como un capítulo flojo de la primera temporada que viajó en el tiempo y aterrizó en y esa me parece que es mi mayor queja ok bueno me da la sensación de que de que de algún punto porque bueno tenemos la relación con 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 lo de scully que todo lo de scully para mí está muy bien y siento que necesitaba una especie de leonard vets en el sentido de capítulo mitológico sí para comunicar a avanzar el arco y bueno no estoy en la altura porque leonard vets que nos pidió carter no leonard vets también los tres ah bueno los tres bueno acá había uno claro entonces leonard vets lo había escrito jean jean con vincy liban y francisco bueno acá estaba jean jean solo y no 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 le dio el gas siento que que le dieron la escena final y le dijeron escribe algo retroactivamente para llegar hasta acá y bueno y ahí viene lo que vas a contar ahora que es un poco el origen de sí igual una cosa porque abriste varias ventanas o sea si le decimos los jóvenes claro yo iba a decir windows pero no 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 que está bien o sea si sacamos la parte de scully en este capítulo que tiene que ver con el arco de su enfermedad coincido con lo que decís y en realidad es como un capítulo que medio que ya lo vimos que se llama leonard y no que leonard roland en la primera temporada cerca del final que también era un hombre de 30 y pico de años que tenía un tema mental te acordás encima es medio parecido es distinto lo que le pasa a cada uno pero los dos son muy obsesivos con cosas números claro matemático todo eso lo que pasa que me parece un poco injusto lo que decís vos porque está lo de scully no bueno pero está lo de scully está y está bastante presente que para mí lo que lo hace interesante este capítulo perdóname no quiero hablar mal de john chivan porque si a esta altura de la vida no de vos siempre lo defendes más que yo pero siento que la última semana escribió el niempedo por eso lo escribió chris carter bueno te comento algo te comento lo que lo que pude encontrar en declaraciones de la época así o sea que no las acomodaron con los años para quedar bien como suelen hacer algunos frank spotnitz a la cabeza para cada vez le estoy tomando más ideas pero no si un día quieras una entrevista con nosotros ahí lo voy a lo voy a perdonar si no viste que los no sabes esto que los guionistas de x files creo yo por orden de o por seguir las enseñanzas de chris carter escribían ideas en tarjetitas en papelitos se los colgaban ahí en las pizarras para que las necesidades no se pierdan y qué sé yo también para estructurar para estructurar capítulos claro bueno él yo llevan dice que tuvo un cartelito colgado en ahí en su en su pizarra durante un año que decía todos fracasan menos no todos progresan no 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 fracasado todos progresan menos no decía un local de bowling embrujado y tuvo eso un año bueno adelantamos en el tiempo hay un segmento de creep show 2 que quedó eliminado que era era esto bueno es muy yankee el tema del bowling no acá en los últimos años se puso un poquito más de moda pero histórico cuando yo era adolescente el bowling no existía en realidad se puso de moda en los 50 60 70 la época de las lecherías que yo después desapareció y después volvió y después volvió bueno en un momento él se pone en pareja con una mujer que todavía no se se terminó casando pero en un momento todavía con lo que voy a decir todavía no se había casado pero ya estaba como una relación así fuerte el padre de ella se enferma de cáncer ya está en la cuenta regresiva y lo van a visitar a una sala de terapia intensiva no digamos y el padre de la mujer de john shivan le pregunta a la hija le dice cuánta gente hay acá en la habitación y ella le dice no papá estoy yo y john ah bueno bueno pero dicen dicen que este hombre miraba mucho para un costado como acá hay más gente y allí van ahí se le quedó en la cabeza esta idea de que bueno que cuando alguien estaba ya cerca de la muerte podía empezar a ver en tipo en las grietas del mundo no es de nuestro plano al más allá que es básicamente lo que te dice en él en este episodio no entonces en un momento bueno cuando llega una navidad viste que es como un momento en el hacer de las temporadas que hay reuniones y qué sé yo y debe ser mitad de la temporada más claro por ahí chris carter le dice bueno y qué ideas tenés para seguir con este temita de x files y llevan le dijo mira tengo esta idea se la comenta y carter dijo me gusta la tenemos que usar para alcanzar de scott y ahí estaba esto que decís vos que seguramente habrá aparecido la figura de chris carter y reescribió como él dice que le reescribía a todos menos a dar y morgan así que bueno y le agregó lo del bowling también porque el padre de él trabajaba en un local muchos años trabajó en un local de bowling entonces era como un mundo más que conocía así pero con respecto a esto de algo yo quería decir porque nosotros originalmente cuando planteamos esta temporada que se dilató bastante de aguante molde habíamos hablado lo del arco de scott y del cáncer era como algo importante y lo pensamos bastante y de hecho yo no sé si vos te acuerdas yo en un momento había dicho bueno hagamos porque son cuatro capítulos es un arco que no dura o sea dura en tiempo pero no en tanto en capítulos que yo siempre digo para mí se podría haber explotado un poco más tenemos leonard betts que es en el capítulo 9 así creo que es no no pero digo es es el 12 pero es donde vos te enteras que ya tiene cáncer después está memento mori que sería como la gacetilla oficial digamos supones ponele lo ticean se confirma después tenés cero zoom que es como el detrás de escena del cáncer de scott y las cosas que hacen como para tratar de ayudarla y después tenemos lg que es el que te dice el final está cerca y no hay ninguno más pero tipo no no le sangra la nariz nada no porque mira tenés leonard betts never again que es el que tenía que venir antes que ya lo hablamos memento mori después tenés cadish nada un requited nada tempo fugit y max yo creo que no hay nada y no creo no small potatoes es el de comedia no hay nada sincron y no hay nada y después viene cero sumi lg bueno por eso yo digo que para mí se podría haber explotado más y ya así más vale yo en un momento que después lo que lo que pasa que terminan pecando las series modernas de la necesidad de cada episodio decir che y cómo estás ahí se pasan de revoluciones yo en un momento había dicho de hacer cada capítulo separado y en largarlos todos juntos uno por semana no perduró la idea vos habías dicho de hacer dos y dos tampoco perduró la idea y al final medio que los terminamos haciendo respetando la cronología si y éste quedó solo que en cualquier otra circunstancia este no sería un episodio que tendría su propio que hago en el thumbnail de esto está complicado la chica degollada mismo y unos bolos un bowling con sangre que pasa que son después esos son los thumbnails que no andan bueno lo vamos a pensar pero si es obviamente esto iba si no era por lo de school y esto hubiera ido pegado al triple extravergaza en sí obvio pero bueno está lo de school entonces qué sé yo no lo podemos negar hablemos del call the opening la escena precrédito antes de la introducción bueno es bastante es esto que te decía antes con toda la vuelta esa de fringe para mí es como muy chato no es como un fantasma y ahí el fantasma es una chica está ahí afuera si no hay una vuelta extra de tuerca o sea hace hace tiempo volví a ver un rué para unas clases que estoy dando de guión y me acordaba esto que habíamos hablado en su momento de que tenés unos criminales de escapando de la ley la secuestran pero no solamente la secuestran desde 33 núcleos en nada dos minutos y vuelve tuerca y revuelta de tuerca y acá no te acordás cuánto dura ese no no pero es corto es corto se resuelve porque ese es muy de imágenes también y acá es algo me parece más por eso lo comparo con la primera temporada y salgo casi cercano a una leyenda urbana viste la mancha café fue a la casa y no mi hija estaba muerta hace 20 años entonces que lo comparé con el de leonard betts y por esto del cáncer de scoli que también me acordaba que habíamos dicho que era una escena precréditos que tenía un variado giro de tuerca porque normalmente hubiera terminado con la cabeza de leonard betts girando en la calle y que es y no sé que parpadeaba o algo así y no sin embargo lo vemos que va a la morgue para el cuerpo y todo eso claro pero le tomé el tiempo y claro dura bastante más que dura un 30% más que claro entonces a mí lo que me extraña lo que me extraña y que después creo que pesa en la estructura general del episodio me extraña que no veamos la muerte del del tipo del dueño del lugar que el señor de los bolos del tipo el que ve el fantasma y que después ve el cuerpo porque en realidad esta información que es súper importante que es que bueno los que ven a estos fantasmas porque están prontos a morir tenemos al final del tercer bloque lo que pasa es que eso era para el final del primero del segundo si yo te pregunto no te voy a cuestionar porque vos sabés yo ni yo no pero no se te cae un poco el capítulo si vos ya de entrada avisas que porque para mí como que el chiste del capítulo sea la clave del capítulo es que vos a la mitad del capítulo te das cuenta que los quienes tienen las visiones son las personas que se van a a morir y una vez que te enteraste eso casi al final casi al final te das cuenta de tres cuartos al capítulo ponele bueno cuando vos tendrás eso vos ya sabés que scully vio a un fantasma entonces o una aparición entonces ahí es como que si es ah ok si lo mostrás de entrada no no para mí tiene más peso que lo vea porque nosotros sabemos que scully está con la delicada y de pronto y creo que ya en un momento dice no el médico dice que estoy mejor una cosa así y de pronto ve el fantasma y claro un carajo para mí al contrario eso te genera una presión y un suspenso de bueno a ver quién lo va a mirar incluso si molder pone le lo viera y después tuviera una de estas escenas que lo revolean a un costado o algo cercano a la muerte podría haber sido una sorpresa extra pero me parece raro también es muy poco tiempo si estamos especulando de que nada tiene que pasar scully no va a morir inmediatamente en este episodio entonces quizá era demasiado pronto para que el para que el dueño de la de la cancha esta de bowling muriese en el teaser en el cold opening pero siento que es es la vuelta de tuerca extra que por ejemplo lo habría escrito vincilion no sé si esa seguramente habría escrito algo mejor mejor porque lo trabajaba es y lo tenía que pensar nosotros estamos grabando un podcast pero pero si falta es un segundo golpe de efecto me parece no sí o sea para seguir en sintonía con los mejores capítulos de la temporada seguro que faltaba una vuelta más a mí me pareció igual que estaba bien me gustó mucho como estaba filmado porque ahí cuando sale del local de bowling ahí es que hay un plano con una cámara y te das cuenta que hay todos están con la cámara perdón con la grúa te das cuenta que hay un nivel de producción importante evidentemente era una serie que había crecido un montón y las escenas tienen muchos extras tres veces autos no todo detalle que uno yo le presto atención ahora que ya lo hice quinienta mil veces no a mí me cuesta tomar un poco de distancia porque te estaba escuchando esto de que que hubiese tenido más efecto blablabla porque ahora uno ya sabe cómo va a terminar lo del cáncer de school y todo eso entonces me cuesta pensarlo desde el lado de una persona que lo está viendo por primera vez de hecho me encantaría hacer un focus group y viste ir haciéndole preguntas a ver cómo cómo reacciona este igual o sea tengamos en cuenta esto yo en chivan antes de entrar a trabajar en los despentes no había escrito nada nada trabajaba en un local de reparación de computadoras me parece y este tipo el tercer cuarto guión que escribió en su vida claro bastante bien bastante bien pero también tenemos en cuenta que es un tipo bastante novato con mucha suerte y muy bien acompañado entonces evidentemente había ayuda para la gente que la necesitaba no bueno hubo lo raro de él es que estaba como caería bien y sería bueno para otras cuestiones porque hubo gente que escribió un guión y desapareció y nunca más era amigo spotnets claro bueno bueno eso podría explicar un poco bueno hasta ahora fuimos por arriba medio críticos con el tema de el caso de este episodio no porque si estamos hablando de x files tiene que haber un caso una investigación que se lleva adelante creo que a vos te gustó menos que a mí pero arrancamos el caso en sí por fuera de lo de scully es como bastante lineal tenemos por un lado esto de fantasmas de gente muerta obviamente pero fantasmas vistos a distancia y como sin explicación viste hay una cosa el peso viste cuando dicen que está roto el aparato este es que pesan los fantasmas es harold que andaba por ahí dando vueltas y la frase está she's me que significa hay un montón de cosas que están dando vuelta que también me hace pensar que para ellos y van escribió un guión de 45 páginas y le cortaron hay que sacar esto porque hay que meter más scully con cáncer sí para este freno y y vamos seguimos tampoco tampoco quiero parecer el club de fans de lg no pero a mil o sea está claro que yo este episodio no lo de lg no no lo hubieras elegido para ser humano no lo elegía claro a mí digamos el hecho de tener como protagonista una persona con con algunas cuestiones que tampoco queda del todo claro si tenía un autismo supuestamente bueno pero a mí no me queda claro si porque en un momento se habla de desorden obsesivo compulsivo eso se habla sí pero yo creo que se llegan a mencionar como algo de un retraso mental no me termina de quedar claro para mí no sé es medio difícil meterse con esos temas y que quede algo acorde a una serie como x-files para mí nunca nunca quedó bien pero más allá de ese unir a razones siempre hay un vídeo hay varios vídeos de hecho pero hay uno que vi hace unos años que tiene que ver con eso con la representación de los espectros no los espectros los fantasmas sino los espectros autistas en televisión y en cine y como de rayman hasta está maddie sigler la pibita que bailan en los videoclips de decía y que actúa en la película que dirigió si hay que fue un bochorno porque estaba diciendo caras súper extrañas toda la película interpretando un personaje con autismo nada hay un abanico inmenso de malinterpretación y de estar no 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 interpretando un papel que va por ese lado sino nada siempre imitando a rayman claro viste con el tropic thunder también estaba esto que sea full retard que era como que si querías que te nominen al oscar tenés que hacer un personaje de estas características pero no demasiado claro y hacían ya una burla de eso porque es como una constante mi nombre es sam la abogada dejaron en un momento habla de trastorno mental si yo una cosa súper amplia y no sería especial nada por eso si podemos la enfermedad enfermera esta que directamente le dice ruitart capra la enfermedad te das cuenta que habla desde un lugar horrible no sé si es obvio un personaje súper odioso hecho para que vuelve tomes bronca pero a lo que yo quería llegar es digo que más allá de que a mí este universo no me parece atractivo para esta serie siento que cuando como si quisieran darle como un peso como un dramatismo extra como no no vamos a meternos con un tema de la problemática claro bueno pero a mí el caso en sí como que me gustó que era como medio cebolla como que se iba desarmando porque primero ves un solo asesinato que es el de la primera chica después rápidamente dice no en realidad cuando llamo el tercer dice nombre ya hubo 13 viste moldar siempre como que apresó pasa varias veces varias veces pero me gustan eso después bueno entonces hay más casos después se nos muere uno de los testigos que sería el dueño del lugar o el que administraba el lugar no sé si el dueño bueno tampoco le pedí los papeles la escritura de claro y después el protagonista nos damos cuenta que harold que tenía el cartelito no de te queda poco entonces no sé eso como que para lo que venían siendo los guiones de jean me pareció que hubo un avance si estoy de acuerdo con vos que si te pones a pensar cada cosa que van diciendo no hay con no tienen demasiado sentido inclusive la resolución es rarísima el motivo después lo vamos a hablar mejor el motivo de la enfermera de por qué hizo lo que hacía no yo no entiendo ponerle las motivaciones de harold él estaba en un momento este amigo del chac que es un actor un poco mejor mucho mejor y que ya había hecho algo similar en atrapado sin salida pero él dice estaba enamorado de ellas pero no sabemos si estaba obsesionado escoli lo reafirma que le estaba enamorado así que vamos a darle el visto bueno eso porque lo de la foto me pareció rarísimo porque era con fotos como de de anuario claro de las típicas yanquis de fin de curso no que no 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 era bueno es que tenía una foto con él porque se la sacaba ahí en el lugar no sé o algo que podría haber sido el tipo que trabajaba ahí no sé sacamos fotos a las que meten más más puntos sí o fotos grupales si él las había cortado no bueno esto también de repetir los números de todos siento que el 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 chivan dijo bueno voy a llenar casillero y dijo bueno números números entra seguro porque claro siempre siempre están repitiendo números claro este este clase de personajes digo en en las ficciones audiovisuales sí que lo mismo que habían hecho con con este personaje roland ajá que también era como muy obsesivo de los detalles que es rayman o sea siempre rayman termina siendo rayman personaje de dustin hoffman sí en la película con tom cruz exactamente cuando los tom cruz o tom crice tom cruz tom cruz cuando los hermanos se encuentran le pusieron acá en esa película particular no pasaba eso y si es que hombre lluvia no bueno y de ahí vemos también con esto con lo de las fotos y lo de harold enamorado nos informan como que la enfermera le tenía bronca eso la motivación de ella no la entiendo ni pedo eso bueno hoy hay como un despecho bueno hablamos hoy almorzamos con cristian antes de grabar y salió el temete porque yo lo vi en bueno ahora la serie no está más en star plus está en latinoamérica está en disney plus y en premio igual también y está en premio y también están los torres están los dvd elijan como como le dice ella pick your poison elijan su veneno bueno el subtítulo en español es increíble porque en un momento o sea estoy diciendo esto porque porque nos dan a entender como que ella estaba celosa o despechada porque la había abandonado su marido y se había ido con otra mujer pero en realidad depende de qué traducción o si lees el guión o si lees los subtítulos o el doblaje le pregunta si tiene hijos claro en inglés se lo dice en plural le dice children que no tienen sexo o sea puede ser claro si niños o niñas o niñas infancia y claro es infancia y ella ella le responde que la única o el a ver el único hijo o hija que tiene es con el cual se escapó su marido sí pero en doble sentido hay en inglés porque podría ser cada vez niños y dicen niña con la que se fue mi marido claro que eso es lo que traduce en el subtítulo que tipo la pendeja con la que se fue claro pero usan esa palabra usan la palabra pendeja que en next files nunca hay palabras que uno puede considerar malas palabras puteadas y pendejo puede ser un brat también pero no dice eso no porque brad no brad hubiera sido mocoso como cosa en latino acá no le ponen pendeja y me llamó yo retrocedí dije para leí bien estoy re loco y no no y lo dice es alguna foto y todo porque quiero quiero evidencia de esto así que lo que si nos guiamos por los subtítulos o esa interpretación despecho y envidia claro sí y una contra bien enamorado claro y una una traslación de lo que sería el marido de ella ex marido de ella harold algo así también lo que dicen es que está se toma las pastillas de harold claro es multicausal es multicausal sí 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 que es coli dice que mezclaba clonazepam con no sé qué más y que eso le podría generar un comportamiento violento busqué un poquito si el clonazepam podía dar comportamiento violento porque a mí siempre me pareció que era a la inversa y parece que sí mirá parece que según la mezcla puede es que para él claro pegas toda la vuelta sí puede ser tampoco que investigue demasiado así que por favor no no lo prueben en sus casas pero bueno la verdad que la resolución esa con lo de la enfermera las motivaciones es muy raro es muy raro es tan raro que molders parece como medio que no sabe qué hacer es que molder en realidad es un episodio en el que hay una viste con sigo con esto de la primera temporada me hace pensar en algún punto en shadows que hay como un crimen y paralelamente hay un evento sobrenatural hay una cuestión que se da periférica y acá bueno no hay era el de la telequinesis no shadows era el de la secretaria que el jefe que la protegía claro no no es telequinesis en realidad no pero se movían objetos claro son cosas pero un fantasma al final no era ella y me da la sensación esa de que al no haber un victimario sobrenatural molder está perdidísimo y la que termina prevaleciendo en la investigación es scully sí por empática no cierto porque ella ya sabes mira hace un rato decía esto de un rué que habíamos visto un rué con unos alumnos de una tecnicatura en la que estoy trabajando ahora y les dice ver porque los gustos hay que dar solos en vida les estoy haciendo ver todas las cosas que no van a ver jamás como por ejemplo y les pedí que hagan como una caracterización solamente a partir de ese episodio de la cuarta temporada no habían visto nada más ok como piensan que es scully como piensan que es molder y a molder lo describieron como bastante alienado como bastante lejano alejado del caso como únicamente que una cosa que hemos hablado muchas veces pero me sorprendió que a un primero lo hayan sacado como ella mucho más vinculado con lo humano y la empatía y molder preocupado solamente porque por él las fotitos sí sí psicoquinéticas y qué sé yo y acá me parece que pasa un poco eso scully es la única que dice bueno a ver qué pasa voy a hablar con chac en realidad en realidad perdón él la manda a hablar con chac le dice voy a hablar que yo me voy a ver dónde estajar y una cosa se mandó a lavar los platos sí 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 fue medio de eso sí me parece un pecado porque él venía bastante bien venía de hecho cuando llega hace para mí para mí mi momento favorito de todos los casos así generalizando no sí mi momento favorito de todos los capítulos de x files es cuando molder y scully llegan a la escena del crimen ese es mi momento favorito el principio el principio cuando cuando él le va contando o ella le cuenta y él la picantea y se genera esa tensión o sea que en realidad siempre hay momentos que dices scully dale créele porque ya sabemos que va a tener razón en un primer momento después se va a complicar y después vuelve a tener razón pero me parece lo ideal y acá que pide el vaso de gaseosa lo tira acá hay algo interesante ahí porque scully generalmente pone caras sí y nadie se da cuenta y acá el tipo se da cuenta qué le pasa a la pelota de esta vuelta que sí 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 la vi como me estaba mirando sí 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 me gustó y siguiendo con lo del clímax scully también lo resuelve que en general lo resuelve bastante mejor que él metiéndole un tiro a la enfermera un tiro en el hombro que esa moldar le reventó la cabeza y después le tiraba uno en el piso por las dudas para que no lo puedan reconocer pero ella sigue el patrón que a molder también la había tirado en anasazi te acordás en el hombro me hizo acordar al personaje este de milazo en los simuladores que siempre disparaba al corazón y eso todo es importante en un momento y en tonto y retonto que le ponen el chaleco antibalas y le dice qué pasa si le disparan en la cabeza te acordás tonto retonto la viste la fui a ver al cine y no me acuerdo lo que estás diciendo porque fui a ver el cine esa película no sé lo mejor todo es que fui a ver la 2 también a la 2 no tuviste el placer y me gusta bastante la primera bueno no me acuerdo nada la vi hace mucho no estamos acá para hablar de no dejar todo tenemos que hablar de la enfermera esta enfermera de jaron sí porque jaron está acá claro pero es otro jaron eso tenemos la de la enfermera mala uff que te parecen las enfermeras malas no porque si no me gusta me parece que es la tonta que te atienda y no te pueden hacer pasar muy malos momentos es clave el trabajo un enfermero o enfermera es clave a veces te digo te digo por lamentablemente haber tenido familiares en situación que necesitaban de servicios médicos casi más importante que los médicos te digo los que están ahí y por eso me parece que digo casi porque va al médico es el que orienta el tratamiento no una una vez escuché un podcast sobre animación pensé sobre enfermeros me volvía loco no no y hablaban de una una cosa que en el cine de animación especialmente de disney y los cuentos clásicos está como súper integrado en la narrativa que es el tema de las madrastras malas y viste que es una cosa bastante típica viste la madrastra si 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 y inclusive perdóname cuando aparece una madrastra buena uno está esperando a ver a ver cuando muestra la idea hacha no y hablaban mucho de esto de del terror que que infunde y él es cuando la desprotección de alguien indefenso como un niño ante alguien que debería hacer todo lo contrario que debería cuidarte debería protegerte y que en realidad es un enemigo y acá el enfermero me parece que pasa lo mismo a un nivel para adultos digamos porque también se supone que la medicina está para ayudarte y el enfermero la enfermera es el que está más cerca tuyo a otro nivel que el médico viste vos sabrás y si fuiste gente internada familiares amigos lo que sea el médico va bien el que sigue es el enfermero altas horas de la noche usted dice sabes que pasó bien la noche y el médico no tiene idea obviamente y de pronto bueno por eso también bueno el cine aprovecha esto y tenemos el referente más claro y directo para esta enfermera inés sería la enfermera ratchet de atrapados sin salida si tenemos por ejemplo a bueno sin ir más lejos lo decíamos hace un rato el personaje de shock lo interpreta sidney lasik que actuaba en atrapados sin salida que no es una coincidencia para mí te lo cuento ahora si no es llevan era fanático de atrapados sin salida que no sé en latinoamérica es atrapados sin salida en inglés es one flew over the cuckoo's nest sí película que tuve que ver en algún momento por cuestiones profesionales te diría mirá después de cuento no sé en españa eso como como se conoce tiene pinta que es una película que hay como se llama no creo que dice algo del cuco del cuco sí 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 más una película con jack nicholson internado en un claro jack nicholson es psiquiátrico o iba a la cárcel o torciando un poco las cosas sí iba a un psiquiátrico y él dice nada me va el psiquiátrico la pasó bien y no no finalmente no pero tenemos también a annie wilkes en misery que con con su pasado como enfermera gente mala decimos claro enfermeras malas claro sí recientemente en evil hay un episodio también pero en x-files hasta ahora no sé no me acuerdo después pero hasta ahora las enfermeras eran buenas están la enfermera owens si es el ángel guardián de scully en one breath exactamente tenemos en kill switch unas enfermeras no vamos a adelantar si son buenas o son malas sí o si existen o si son o meo matrix pero no pero para estaba el te acuerdas excelsis day a claro bueno si ahí había una bueno también me hizo acordar mucho a excelsis de este episodio y hay algo de eso la busqué porque no me acordaba el nombre la enfermera michelle carters que lo que tampoco me acuerdo es que ella dice que había sido abusada por un espíritu claro muy grave las acusaciones no así es un capítulo complicado complicadísimo encima después cuando nosotros hicimos ese podcast después me acuerdo que salió un vídeo que se había hecho medio viral en twitter de una enfermera que tenía que pasar unas situaciones muy complicadas con gente de la tercera edad con otra mentalidad hoy en día totalmente es cancelado era medio gracioso por cómo se expresaba el señor pero por eso era una pesadilla y varios aguantar me lo reenviaban como era medio excelsis de y era y sí sí pero me quería poner a llorar en realidad sí antes de que hagamos el podcast también había habido una una cadete cómo se dice el colegio de policía de la escuela de policías que también decía que había sido abusada por un poltergeist y bueno para ahí te voy a decir en buen breza había otra enfermera que yo la verdad no me acordaba que es la misma actriz que hace de abogada de harold en este capítulo mira que yo me la confundía esa que hacía sería una enfermera raro debe aparecer dos segundos sí sí la verdad no no lo queda chiquera y no pude pero no me acordaba yo yo ya me la confundía con una gente no me acuerdo si era el fbi o de qué fuerza que trataba de negociar con cuando en barry por teléfono que es una que a molder le dice si anda a hacer café pero esa era una afrodescendiente y si la abogada de harold también se me borró completamente y bueno lo que hacemos siempre que vancouver si había poco evidentemente era una buena salida laboral no llegaría a ir ahí y no también pagaban bueno dicen que bien en realidad no sé si se sigue produciendo tanto ahora en vancouver no sé qué gana me encantaría ir para aquel lado y para hacer un tour y hacemos seattle seattle hacemos el a seattle por qué vas y por qué hacían milenio a la casa amarilla todo después y pues está todo cerca además y vamos a la casa de coso de cómo se llama el departamento de diveder una casa de diveder que actúa en bigs así que el tiro después está el pueblo algo de six feet under y pero ahí no es los ángeles pero no había alguna relación con seattle en un momento ah no bueno que era donde había vivido nate tanto tiempo pero bueno en el medio está el pueblo donde grabaron twin peaks en todas las locaciones y un poquito más allá está menos de 100 kilómetros está vancouver y está el vancouver yo me vuelvo loco boludo están los moteles esos claro están iguales que iguales que con la ventanita y bueno te viene una luz de pronto en las grutas o y estaba viendo dónde meter el chiste de la gruta pero bueno tenemos que hablar bueno de harold porque lo tocamos medio ahí por arriba no bueno esto que te decía interpretado por un amigo de frank spotnitz steven porter que después si lo buscas en md te va a sonar mucho así ya no haciendo esas caras está en cosas están cosas dando vuelta y aparentemente él venía súper orgulloso porque ha hecho una obra de teatro ha hecho una obra asylum en realidad venía como cebado asylum asylum y cuando hizo el casting después decía o la rompí o quedó como un boludo claro como un imbécil y después bueno quedó quedó para alguien la habrá roto o por lo menos bueno era lo que buscaban para el episodio si bueno como te decía le dijeron como inspirarte un poco en atrapado sin salida no porque llevan era era fanático de esta película una película guardo si hay algún personaje de había había algunos dando vuelta pero pero no dentro del autismo porque era un psiquiátrico pero estaba bueno danie evito que sé yo sí y estaba el mexicanote grandote el el indio el indio linda peli no sé si ahora tengo que la tenía un bhs no estaba mucho cuando era chico de mí los que es dura el final si no digamos nada yo tuve o sea mirando este capítulo es como que siempre terminó pensando en roland de la primera temporada no sobre todo por esto que decíamos antes esa cosa compulsiva o obsesiva que le meten a este tipo de personajes como decía según la abogada tenía un trastorno mental se habla de trastorno obsesivo compulsivo no termina de quedar muy claro que era no no tengo mucho más para decir de harold así que tal vez nos podemos meter creo yo con lo más interesante que es el arco de scully finalmente sí 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 dice cristian ponce me mandó un mensaje dice lo único que para mí justifica este episodio es la evolución de scully es que sí hay una poco duro igual hay una cosa interesante igual en este episodio casi se ponen incluso más que en que se maní o nada ningún otro episodio porque tampoco se tocó tanto más la el cáncer de scully pero pero se pone en juego el tema de la creencia de ella a mí en general nos vamos a adelantar un poco porque bueno les aguantar todavía no han escuchado el episodio final de temporada y no porque no salió todavía pero el 99 por ciento del aguantar vieron toda la serie podemos decir que scully no se vuelve creyente creyente o si se ve creyente en lo paranormal a esas cosas y este episodio no pero tiene tiene unos giros en algunos momentos no no pero no después del cáncer no no yo creo que no a raíz de las cosas no a raíz del cáncer yo creo que después de las cosas que que pasó en estos episodios podría haber el momento ideal para que tenga una una mini conversión sí pero parece que como que chris carter nunca quiso transar o no quiso romper la fórmula hasta que ya no estuvo más al covni claro yo trato de no espolear y él va a fondo pero bueno cosas interesantes esto por un lado ella empieza a ver se empieza a cuestionar me gusta mucho la parte otro otra cosa que me parece que está desperdiciada de una manera sí que es el tema de la visita a la psicóloga sí totalmente desperdiciado me lo había notado se puede haber explotado más me puse no y en otros episodios o sea bueno de vuelta una cosita para no quiero esto no es aguante kristen sí pero bueno en evil la serie evil tenemos el personaje del psicólogo de ella tenemos mucho psicólogo en esa serie igual hay medio argentina parece pero pero bueno me parece que funciona muy bien como un contrapunto como para no solamente bajar información sino también para 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 ver otro otro lado de los personajes y scully que es una amiga tan dura todo el tiempo que no dice nada sí me parece que habría sido interesante que tuviera el escape no tiene amigas no tiene amigos los hermanos le miente a moldar no le dice las cosas sí ahora me hace falta no 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 para una cosita porque yo conozco tu memoria a ver te acordás que la psicóloga ya apareció en otras oportunidades no cuando karen coseff en irresistible cuando ella pero me estás hablando hace dos temporadas bueno pero para allá y había aparición de caluzari también va a ir a visitar hacer una visita a los a los rumanos pero no 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 en rol de un rol de psicóloga de scully eso lo hace en irresistible es como que una consulta o sea que una psicóloga que trabaja para gente del fbi y trabaja para el fbi no es que scully iba todas las semanas a a su psicólogo personal y era no 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 lo tengo acá notado que lo de los sopranos me parece que fueron más inteligentes en obviamente salió después de esto así que seguimos x fight sigue siempre adelantado en mandar a uno de sus personajes a terapia para contar cosas en los sopranos tenés al jefe de una mafia que es el ambiente más machista y cerrado del universo tal vez junto a las barrabrabas de fútbol no y lo mandan a terapia bueno acá me parece que fue una buena decisión mandar a terapia no sé si fui a de givan no me sorprendería que no porque acá scully cuenta cosas que nunca había dicho en cuántos capítulos vamos ya casi 100 casi 100 vamos de su enfermedad y la relación con molder si mira yo me hice como un cronograma de el arco de scully dentro de este capítulo a ver primero tenemos la scully de siempre la cínica incrédula los testigos revolviendo los ojos después le dicen se cancherea con molder no saló le sobra la situación cuando molder no sé que dice algo de harold van de harold se dan cuenta que no que harold no había matado ni una mosca y le dice bueno cuando tenés razón tenés razón le dice como cargando luego después tiene el momento de la gota de sangre que ahí es como que si soy acá pasó algo tiene la escena del baño que está buena que ves que ya tiene una aparición que no tiene un peso realmente no sabemos por qué claro grabamos antes pasa algo que nunca había pasado en la serie que es ella misma se da de baja de la investigación le dice a molder le dice seguí vos que yo quiero ir a ver al médico por esto le miente en resistible no pasaba eso no en irresistible lo que pasaba era que molder le decía no no bajate vos ya tuviste un momento duro y finalmente va a terapia la vemos ahí abriéndose como nunca parecería como que tiene miedo a expresar sus miedos es breve la escena no 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 debe durar más de dos minutos pero dice muchas cosas por ejemplo ella habla de que para ella el trabajo es importante medio medio peronista viste que el peronismo siempre está con de la casa al trabajo y el trabajo a la casa es el perón el trabajo su ordenador bueno después habla muy habla de molder te estás riendo qué pasó estoy pensando en la las escuchas a como bueno varias veces a nosotros nos dice tipo que orientaciones política o de equipos de fútbol tienen molder scully yo la verdad nunca sé qué responder pero ahora cuando vi esto dije acá un peronista podría decir es colis peronista después elijan ustedes no molder y scully te decía que ella ahí dice supongo que nunca me di cuenta cuánto confío en él ahí hace como un silencio dice su pasión ha sido una gran fuente de fortaleza a la que recurro hablando de la pasión de molder también es algo que yo cuando veía la serie en los 90 la verdad que me pasaba totalmente desapercibido después de más grande y cada vez que estoy más viejo obviamente a menos que sea benjamín buton no y cada vez me pasa más que me doy cuenta que la personalidad de molder es asallante no sea para bien y para mal porque te lleva puesto pero también cuando vos ves una persona con tanta pasión incluso cuando ves a alguien hablando con mucha pasión de un tema que tal vez no te interesa tanto viste que te engancha bueno es entendible que a scully la pasión de molder lo la la haga sentir un poco más fuerte en este momento tan complicado que está no y y karen kosef le dice pero vos sentís que le debes algo a molder y rápidamente ya le dice no 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 le digo no como que no 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 siente que le debe pero después como que reconoce el cierto miedo a decepcionar lo que hemos hablado también de los personajes de los hombres en la vida de scully sí y que siempre las figuras fuertes claro busca como figuras fuertes ya desde su padre para para retarlas pero también para para conformarla claro bueno todo esto que dice scully que me pareció bastante me pareció bien escrito muy bien actuado obviamente siempre gillian anderson la rompe es mucho más de lo que nos suelen contar de scully y mucho más de lo que scully misma cuenta no es casi un momento de revelación que repito para mí se podría haber explotado un poco más y me parece que este esto de ir a mandar la terapia hubiera sido algo muy interesante que hubiese aportado un montón si no te digo para el resto de la serie pero no no pero mini arco no sé que tenga un break down o algo con las situaciones que pasan era lo más lógico lo hablamos siempre es una locura la vida que tiene esta gente no bueno llegamos al epílogo porque la resolución ya lo dijimos no tiene tampoco importa tanto tiene ese combate ahí en el baño a la enfermera no entendí muy bien por qué se le empiezan a caer las pastillas parece como que la suelta no y scully se da cuenta que había algo raro con la enfermera la enfermera decide rápidamente agarrar un bisturí querer atacarla a un agente del fbi armada se va con un agujerito en el en el hombro no si llegamos al epílogo que es como el momento de todo esto que se formando de scully me parece una gran escena que te invito te invito a escucharla que bien encontraron a harold sí en una avenida unas calles de aquí con el rostro contra el pavimento le dieron tratamiento durante 20 minutos pero no revivió qué pasó el diagnóstico preliminar fue apnea paro respiratorio a causa de que los paramédicos no se lo explican pero si lo que dices es verdad que dejó de tomar su medicina podría ser un factor de su deceso al menos en las visiones que él veía harold spooler no está vagonizando molde él murió como resultado de lo que esa mujer le arrebató esta opinión médica yo vi algo molde que a la cuarta víctima la vi en el sanatorio antes de que tú llegarás a avisarme porque no me lo dijiste porque lo considero inconcebible no puedo dar crédito a eso por eso viniste aquí a probar que no era verdad no vine aquí porque te pediste que lo hiciera porque no eres sincera conmigo que quieres que diga que tienes razón que estoy convencida aunque no sea así que es lo que quieres eso es lo que crees que quiero escuchar no tú puedes creer lo que tú quieras scully pero no podrás ocultarme la verdad porque si lo haces estás actuando en mi contra y de ti misma yo sé de que estás temerosa yo mismo le temo a eso para mí la clave de este diálogo que recién escuchamos cristian mientras jano se sacude es que molder le dice yo sé a que le tenés miedo yo yo le temo a eso mismo y es para mí va no sé que entendiste vos pero yo lo que entendí es molder diciendo sé que tenés miedo a morirte y a mí también me ha miedo que te mueras sí que me pareció lo más humano que hizo molder en cuatro años sí o no sí 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 probablemente la reacción de molder el berrinche ese de a mí no me escondas la verdad porque vas en contra mí o vas en contra tuyo que te pareció a mí me pareció medio desubicado y exagerado y me hace acordar al final de never again también la mina acaba de pasar una situación súper violenta que se yo y le dice mirá la que te metes porque querés un escritorio tanto quilombo por un escritorio pero acá me pareció peor y porque él mismo le dice sí sí me di cuenta que te estás muriendo vos también tenés miedo yo tengo miedo pero a mí no me escondas la verdad chiquita porque yo soy promolder pero acá y a su vez como que usa el tema de la verdad en mayúscula que claro si hiciste la verdad me veis esconder me gusta la verdad hicimos 2500 remeras con de truces out there y no me la escondas por dios y bueno ella niega o sea no quiere reconocer no esto de si me estoy muriendo lo cual es entendible y es como que bueno pasa ese momento y después se mete en el auto y lo dejaron y se pone a llorar se pone a llorar antes creo y después y es un momento se pone a llorar antes y después otra cosa o sea lo ve a harold y se termina el episodio y nunca más ve un fantasma no también queda demons y el semaní si no hubo tiempo podría ser metido en medio de demons donde está molder un fantasmita te tiras ahí un papá de scully si yo no creo que sea casualidad que este es el podcast más corto de la cuarta temporada aguante molder porque además le voy a decir una cosa no está ahorita yo tengo personaje favorito y que bueno aquí vamos a elegir a chac a chac y si me encanta porque estaba bien actuado y me encanta esto de yo solamente soy una persona está bueno porque lo repite que tiene me gusta mucho soy voy a empezar a contestar así yo soy solo una persona pero en la vida real no sé si te va a ir muy bien cristian si te puedes una reunión con una plataforma de streaming te dicen pero este guión no sé qué voy a decir yo soy solo una persona y habría que probar habría que probar lo puedes hacer pero necesitas que haya alguien al lado tuyo que se ríe del chiste claro y cualquier cosa quedó ahí así que bueno nos vamos a despedir nos vamos a despedir el personaje favorito y si también chaco obvio sí 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 el que me caía bien era el dueño el señor que tenía a cargo el local de bowling me caía bien viste que yo con los gerontes tengo una debilidad que esto cada vez va a anejar peor pero cuando vos llegues ahí para la nueva temporada voy a estar así queridos aguantes esa fue mi voz invitación de viejo está muy bien a cristian es muchísimo mejor podríamos despedir hace mucho hace mucho que no podríamos despedir no son otros momentos estoy con la lista para mí el saludo final lo puedes hacer lo puedes hacer con esa encarnación este cristian cuando estamos en cuando estamos estamos en una horita ah bueno estamos bien dura más que el capítulo que ya es algo que habría que empezar a rever que un podcast aguante mucho de tres veces lo que duró un capítulo capaz que es un poco demasiado pero bueno vos querés agregar algo no no yo estoy estoy bien ya estamos llegando al final de la cuarta estamos llegando a ver nos quedó un solo capítulo para terminar en la cuarta temporada agárrense porque ya les adelanto que si este fue breve bueno el último capítulo como tres horas ocho mil horas dura y después de ese tenemos varias cosas las cosas las que estamos acostumbrados vamos a hacer balance vamos a hacer preguntas y vamos a tener la grabación en vivo claro bueno porque eso es una bajo la manga que tenemos nos hemos reunido a ver semaní redux y redux si si eso no fue un secreto lo dijimos en redes y bueno grabamos hay una pequeña charla que tuvimos y va a verse transformar en un podcast así es en breve así es bueno yo gracias la plata por recibirme gracias a ustedes y bueno cristian sólo quiere decir que en un par de semanas volveremos con un nuevo episodio de este podcast que hemos dado en llamar aguante molder i made this